¿Cuáles son las técnicas de gestión del riesgo que se pueden aplicar para optimizar la rentabilidad de una empresa? Apreciado, invitado, empresario, emprendedor y colega. Ojo, no significa lo anterior que si su empresa, o atención, no significa lo anterior que si su empresa tiene rentabilidad, ¿Esta va a perdurar en el tiempo? No, vamos a tener situaciones que puedan afectar a nuestra empresa. Y a esto normalmente se le denominan riesgos, pero ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad de que un evento suceda y que pueda afectar los intereses económicos, operacionales, reputacionales, etcétera, que existen en mi empresa. Entonces, ¿cómo yo debería o qué técnicas debería yo tener en cuenta para disminuir ese riesgo que pueda afectar como tal a mi compañía? Y aquí les traigo claramente cuatro. Existen muchos más, pero estos cuatro evidentemente nos pueden dar una muy buena ayuda precisamente para evitar que esos riesgos afecten la rentabilidad de mi empresa. La primera es diversificación. ¿Qué es la diversificación? Es una técnica clave en la gestión de los riesgos precisamente porque nos permite optimizar la rentabilidad. ¿En qué consiste? En distribuir inversiones y recursos en diferentes áreas de negocio, activos y claramente ubicaciones geográficas. Entonces, en la medida en que usted tenga varias opciones de generación de ingresos, si una de estas falla, evidentemente las otras van a sustentar todos esos costos fijos que hay al interior de la organización. Yo les decía hace un momento, si usted ya es fuerte en Bogotá, pero su producto lo consume y cada tres o seis meses lo renueva, pues muy seguramente usted va a tener dificultades en el momento de vender su producto. Entonces, amplíese, ¿sí? Y amplíese, váyase para otras regiones o váyase para otras naciones o continentes. Otro punto es los negocios, ¿sí? Listo. Yo me estoy en el tema de vendiendo los productos, pero sin duda quiero manejar otra línea de negocios. Entonces, posiblemente mi producto no va a ser necesariamente rentable a lo largo del tiempo. En ese sentido, puedo dimensionar otros tipos de negocios que sean complementarios o que sean accesorios a mi producto principal. En ese sentido, significa que voy a obtener claramente mejores rentabilidades. En cuanto a los activos, también podemos generar ese punto. Hay muchas empresas que invierten en acciones, hay muchas empresas que invierten en activos financieros, en inmuebles, precisamente para que le den otros ingresos pasivos. Y que cuando alguno de los ingresos principales fallan, pues esos ingresos pasivos soportan precisamente esas dificultades en las otras áreas del negocio. Pues posiblemente si usted es un emprendedor o un empresario de una pyme, usted va a decir, Francisco, no tengo dinero para las áreas, no tengo ni dinero para abrir nuevos negocios, no tengo dinero para otros activos. ¿Qué puedo hacer de acuerdo a mi pyme? Pues en este caso, apreciado invitar o emprendedor, yo le puedo decir, mire, si usted vende cinco productos, no sé, vende ropa para, perdón, calzado para caballero, ¿sí? Entonces usted puede pensar, ah, bueno, ya tengo el calzado formal, el calzado informal, ¿sí? El calzado de vacaciones, no sé, para caballeros, ¿por qué no amplío mi producto a niños? ¿Por qué no amplío mi producto a damas, a niñas? En fin, a otro tipo de personal. Y aquí no necesariamente tengo que irme a otras áreas, tengo que crear nuevos negocios o comprar nuevos activos. Solamente diversificando, ampliando mi oferta de servicios o mi oferta de productos, puedo tener mayores ingresos. Otra característica fundamental, y en esto los contadores somos muy, muy fuertes, es en el analizar los riesgos. ¿Qué significa en el analizar los riesgos apreciados invitados? Y es identificar, evaluar y clasificar potenciales riesgos en función de su probabilidad e impacto. ¿Qué significa? La empresa debe evaluar los riesgos financieros, operativos y estratégicos que puedan afectar la compañía. Un riesgo financiero, sin duda, es que de pronto no me paguen la cartera o las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué tengo al respecto sobre ese punto? ¿Tengo una línea de crédito o tengo una reserva en instrumentos financieros que puedo convertir en dinero de manera rápida? Entonces, aquí tengo una forma como gestionar esos riesgos y hacerle enfrente. Otra característica, por ejemplo, son los riesgos operativos. Algo bastante importante al interior de mi empresa. Ojo, tengo un solo proveedor. ¿Qué pasa si ese proveedor se enamora de un mayor cliente que le compra mucho más producto o mercancía que yo a mejores precios? Eso va a afectar mi empresa y, por lo tanto, yo tengo que establecer precisamente, bueno, ¿cuál va a ser mi gestión del riesgo al respecto? ¿Cuál es la probabilidad que esto pase? Y si esto sucede, ¿cómo impactaría esta situación al interior de mi organización? Y otro punto de esto es los riesgos estratégicos que normalmente no se dimensionan, pero sí son importantes tener en cuenta. ¿Cuál podría ser un riesgo estratégico apreciado invitado? Y es los cambios en la preferencia del consumidor, la innovación disruptiva por parte de nuestra competencia y una alta competencia en cuanto a mi producto. Entonces, si yo veo apreciados invitados que existe alguna de esas situaciones, tengo que generar un mapa de riesgos y una forma de gestionar ese riesgo de tal manera que no pueda permitir que si sucede no me afecte de manera importante, que el impacto no sea tan alto. Una característica fundamental aquí, apreciados invitados, es la estrategia de la cobertura, una situación o una técnica que nos permite reducir el riesgo de bastante importancia. ¿Qué es la estrategia de cobertura, apreciados invitados? Y se basa en el uso de instrumentos financieros y tácticas que permiten protegerse de la volatilidad de los precios y reducir los riesgos específicos del mercado. Un ejemplo de estos es muy claro. Veamos, yo tengo una materia prima, el cuero. Necesariamente requiero en el número de unidades, 100.000 unidades de cuero a lo largo del año para vender, para poder producir mi producción del número de calzado. Pero resulta que esas 100.000 unidades de cuero, pues evidentemente las voy pidiendo a medida que las voy requiriendo para mi proceso de producción. Entonces, ¿con qué me puedo pasar acá? Situaciones que afectan a mi proveedor. Economía, inflación, alza de la gasolina. Y todo eso va a permitir que el precio poco a poco vaya aumentando y afecte mi costeo en el momento de establecer el precio de venta. Entonces, cuando yo establezco una estrategia de cobertura es, mire, señor proveedor, yo necesito 100.000 unidades de cuero y quiero congelar el precio de mi materia prima. Por lo anterior, me comprometo a comprar esas 100.000 unidades a usted únicamente para que, y usted me sostenga evidentemente el precio a lo largo de ese año. No necesito pagar el dinero de las 100.000 unidades de una vez ni que me entreguen las 100.000 unidades, sino que puedo plantear entregas parciales de esos recursos a lo largo del año. Pero, ¿qué hace mi proveedor? Ah, tengo un cliente, él le establece, concluye y ya me aseguró 100.000 unidades. Voy también a estoquearme de tal manera que pueda cubrir las necesidades de mi cliente y también manejar una gestión adecuada de mis costos. Entonces, con estas estrategias de cobertura, sin duda yo puedo tener mejores beneficios. Hoy en día tenemos una estrategia de cobertura que usted puede hacer muy rápidamente y es, si usted compre en dólares, apreciados invitados, bienes y servicios en el exterior, ¿sí? Y lo va a hacer a lo largo de todo el año. Hoy en Colombia está una de las tasas, las CRM más económicas en los últimos nueve años, ¿sí? Perdón, nueve meses, disculpe. Por lo anterior, compre dólares, compre dólares de manera importante y en la medida en que se aumentan estos dólares en el tiempo, usted ya tiene una cobertura de unos dólares que va a poder permitirse pagar sus bienes y sus servicios a medida en que el tiempo suceda. Sucede, independientemente de que el dólar fluctúe hacia, claramente hacia arriba y este excedente de resultado en la TRM, pues es lo que usted va a ganar precisamente en el momento de establecer esa estrategia de cobertura. Y por último, haga una estrategia de planificación y pronóstico. ¿Qué significa esto? Y esto es algo que sin duda está muy de moda ahora con la transformación digital de las organizaciones y también de los contadores. Y es todo este tema de ciencia de datos, de analítica de datos, de inteligencia de negocios o business interior. ¿Qué significa lo anterior, apreciados invitados? Comienza a implementar modelos predictivos, análisis de tendencia y elaboración de escenarios futuros. ¿A través de qué? Precisamente de estas ciencias de analítica de datos. De esta forma usted puede, a través de estos modelos predictivos, establecer qué puede pasar con su futura demanda, con su producto, con la resección, con la percepción de su producto. ¿Qué clientes van a estar en un año, en dos años, en cinco años? Y claramente usted puede comenzar a gestionar una estrategia que pueda, ojo, o evitar esas circunstancias que pueda darse en el día de mañana. O, presible, o precisamente prepararme para esas circunstancias que puede suceder en el día de mañana. ¿Por qué razón? Porque yo pude elaborar un modelo predictivo que me permitía entender qué situación va y va a suceder en el futuro. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.